Cine Teatro Jawa, gala artística por los 25 años del conjunto folclórico de Cienfuegos. Tradición, es historia, es ver renacer algo que nos hace falta y es la raíz. Es importante para mí ya que soy estudiante de la Escuela de Arte y mi manifestación es la danza y es una raíz súper importante de nuestra manifestación. Venir a ver folclórico para mí significa algo muy importante porque es como seguir la tradición de nuestros ancestros. La fortaleza de los bailes, la fuerza con que bailan, con la naturalidad, aparte es la raíz. Al fin se hizo la danza, regida por cantos ancestrales traídos a Cuba por los esclavos que llegaron fruto de la trata ilegal. Cantos de trabajo, de fe, que ayudaron al esclavo a sobrevivir a la barbarie colonialista. Hoy, atesorados por la tradición, al pasar de boca en boca sin ser registrados en letra impresa alguna. Sacrificio, esfuerzo, dedicación y amor. Una entrega total porque el folclor parece fácil pero no lo es. Es precisamente aglutinar un músico que haga el toque en el momento que es, que tiene que ver con el conteo de la bailarina o del coreógrafo y que ese cantante entre en el minuto que tiene que entrar, por si no, es un desastre todo. Entonces, es un trabajo de dedicación, de entrega, de investigación y de mucho esfuerzo, no solo del que está desde la parte de afuera dirigiendo, sino también el que está aportando su cultura. Tengo que decirlo, gracias a ella soy quien soy porque yo soy una gente espírita, soy una gente de la calle, no soy de escuela. Y gracias a ella que ha podido mantener esto bajo fuego, como puedo decir, hemos logrado estos 25 años. Desde muy pequeña inicié mis primeros pasos. Primeramente dentro de una familia religiosa, o sea, que provengo del folclórico. Luego procedí a talleres desde muy pequeña y pasé a ser parte del conjunto folclórico de Cienfuegos, primera bailarina y así poco a poco fue sucediendo mi carrera artística. La rumba es un elemento fundamental de la cultura cubana, es un trabajo maravilloso. Es una música divina también, una música divina. Y lo que yo puedo decir, sabes que la música en África normalmente es la palabra sagrada que alegra el corazón de Amón, el Dios surano. Acabamos de oír la palabra sagrada de Amón. 25 años de trabajo sostenido, 25 años de revivir tradiciones afrocubanas por el conjunto folclórico de Cienfuegos. Jorge Luis Marí, para Notisur. Gracias. 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 Gracias.